El fichaje de Lionel Messi por Inter de Miami ha sido un regalo para Estados Unidos y la Major League Soccer, fue lo que afirmó Beckham, presidente y copropietario del club de Florida, en una entrevista este miércoles con AFP en Bombay, donde asistió a un partido de cricket. Messi, campeón mundial el año pasado con Argentina y que a finales de octubre logró el balón número 8 de su carrera, llegó a Inter Miami en julio tras terminar una etapa decepcionante de dos años en Paris Saint-Germain. ¿Qué ha representado para usted la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami? fue lo que le preguntaron a David Beckham y este dijo, cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerlo, sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS. Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo, por supuesto, también queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato, pero una de las razones para ficharle era que fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores de Estados Unidos, que ayudará a tener ganas de ser un jugador de fútbol y si ese es alguien, es Messi quien tiene ese poder. ¿Cómo ve las opciones de Inglaterra para la Eurocopa 2024 del próximo año en Alemania? Beckham dijo, tengo realmente confianza en esta selección de Inglaterra. Creo en Gareth Soguet en lo que está haciendo desde hace varios años. Perdimos desgraciadamente en la final anterior la Eurocopa contra Italia, pero estuvimos muy cerca de la victoria. Cuando nuestra selección triunfa, todo el país se une de una manera increíble. No quiero adelantarme, pero creo que en la Eurocopa 2024 tenemos realmente nuestras opciones con jugadores jóvenes como Cole Palmer, Jude Bellingham y los demás. Y por supuesto con nuestros capitanes Henry Kane, que continúa siendo un ejemplo para el equipo y también marcando goles. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita. ¡Gracias!